16 minutos pasan de las 9 de la mañana y como les adelantaba, vamos a retomar una conversación que dejamos pendiente ayer. Así es, porque el Ministerio de Desarrollo Social se mantiene firme en su respuesta, en su decisión de regularizar a unos 700 trabajadores, lo que implica, entre otras cosas, que casi la mitad de esas personas pase a trabajar más horas por día y por semana. Desde el Sindicato del MIDE señalan que esta extensión horaria no viene acompañada de una compensación económica que le correspondería y se han declarado en conflicto mientras se espera por una solución desde la cartera. El Ministro Martín Lema, por su parte, considera que lo que pide el sindicato es ilegal y que si quieren ser funcionarios públicos, ellos se deben someter a la ley que establece que los empleados públicos justamente deben trabajar 40 horas semanales. Para conocer más sobre esta postura que tiene el MIDE, recibimos ahora a Karina Goday, ella es Directora General de la Secretaría del MIDE. Bienvenida y buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero, hacer como una especie de encuadre del tema. Ya es sabido que todo se enmarca en el artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas. El artículo 52, destacar que fue iniciativa del propio sindicato, o sea, fue el propio sindicato el que lo planteó ante el Parlamento y fue un artículo que votaron todos los partidos políticos. Ese artículo lo que justamente abre es una opción, es algo totalmente voluntario, en el marco de lo cual determinados funcionarios del Ministerio que tienen la particularidad de que tienen contratos a término, sino pueden optar por pasarse a un cargo presupuestal. Entonces, el primer punto es destacar que es una opción. O sea, el Ministerio no impone bajo ninguna circunstancia que las personas se adhieran a esa opción. Cada uno hace su balance personal, evalúa y en ese marco definirá si le conviene seguir en el vínculo en el que está o pasarse a un vínculo presupuestal. O sea, ya las personas, en el momento que las personas ingresaron a la Administración con un contrato con término, ellos ya sabían, o sea, que el contrato tenía determinadas características. Lo que se genera justamente ahora es la opción de pasarse a otro tipo de vínculo. En este contexto, bueno, al día de hoy, el proceso desde el Ministerio para ver quiénes optaban por pasarse al cargo presupuestal arrancó en octubre y noviembre, nosotros hicimos una serie de rondas de charlas informativas en la cual se permitió que los funcionarios puedan sacarse dudas de qué implicaba este cambio, qué no y demás, como para que la decisión que puedan tomar esté realmente fundada y formada. Y al día de hoy estamos aproximadamente, del global de los funcionarios que podían adherirse, un 90% aproximadamente decidió optar por el cargo presupuestal. Ese es el número cerrado al día de hoy. Más o menos un 10% fue el que definió quedarse en el vínculo en el que estaba. Eso demuestra claramente que se trata de una opción y que cada uno tuvo el tiempo para hacer su valoración y definir cuál era el camino que elegía. Ahora bien... ¿No habrá alguno de ese 90% que dicen, bueno, acepto, pero pendiente de la lucha del sindicato porque, bueno, que el cargo reciba el aumento salarial que están pidiendo? Yo no puedo emitir opinión sobre temas personales de cada uno. Lo que sí puedo decir es que desde el Mides el tema ya está totalmente zanjado. Nosotros tuvimos una instancia de intercambio con el sindicato. Esta administración siempre fue totalmente receptiva a escuchar al sindicato, a recibir al sindicato. Hemos estudiado y tenido distintas instancias en documentos que hemos intercambiado y demás. Y nosotros, primero que nada, entendemos que la decisión política que se tome en torno a esto tiene que estar vinculada con un amparo normativo. O sea, no podemos tomar decisiones si no tenemos una norma que nos respalde. Porque como funcionarios públicos que somos, tenemos la obligación de cumplir con las normas, primero que nada, porque estamos en un Estado de Derecho. Ahora, sobre ese punto. Lo que hace el Mides con esta resolución, digamos, el problema está concretamente en que, digamos, este artículo 52 habilita la presupuestación. Lo que dice el Ministro Lema es, esto se hace al amparo del estatuto del funcionario público, que está por definición en 8 horas. Hay trabajadores que están en situación de contrato que pasarían a ser presupuestados, que trabajan menos horas y lo que se dice es, acá se arregla por 8 horas, el mismo dinero por 8 horas, con lo cual hay una pérdida de salario en relación a la hora para cada uno de esos trabajadores. Eso, digamos, es matemática. Ahora, ¿para ustedes esta es una decisión política amparada jurídicamente o es la única decisión jurídicamente válida que tenían por tomar? Porque no es lo mismo. Bien, ahí me voy a meter en ese tema. Nosotros entendemos que la decisión política que se tome tiene que estar amparada en los jurídicos. Hicimos el análisis jurídico y la conclusión es que el camino que hay hoy por cómo está la situación del Ministerio plantea actualmente es esta. Y voy a decir por qué. A ver. Primero, el artículo 52 no se puede entender aisladamente. O sea, nosotros cuando hacemos un análisis jurídico tenemos que hacer una interpretación de todas las normas que están en juego. Entonces, ese artículo 52 entra a un juego con un artículo fundamental, que es el artículo 6 de la ley 19.1.2.1. El artículo 6 de la ley 19.1.2.1, que es el Estatuto del Funcionario Público, dice que los funcionarios públicos deben trabajar 8 horas diarias efectivas de labor. O sea, 8 horas diarias efectivas. Y eso es una ley que viene desde el 2013, o sea, no es una ley que inventamos nosotros. Por lo cual, esa ley no hay forma de no cumplirla. Ahora bien, es verdad que ese mismo artículo habilita que el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo como tal, puede, mediante un decreto, establecer excepciones a esa jornada que se establece. Pero las excepciones no pueden ser arbitrarias. Lo que dice la ley, porque está dicho en la ley, es que tienen que haber razones de servicio debidamente fundadas y que tiene que haber previo informe favorable de la ONS, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil. Nosotros nos detuvimos en estudiar si había razones de servicio que efectivamente fundamenten excepcionar el régimen general por el que entra cualquier funcionario hoy, que es de 8 horas. Y la conclusión es que no, que en realidad es la contraria a la conclusión. Porque la razón de servicio a mí me lleva a que hay un reclamo constante en el Mides, y de hecho lo hemos hablado también con el sindicato, de que se necesitan más recursos. Entonces yo no puedo, por un lado, decir que necesitan más recursos y por otro lado, excepcionar un régimen general de 8 horas. No es coherente. Realmente no lo es. Pero ese es el camino... Adelante. Perdón, cierro con esto. Aparte también, acá hay un tema, y es que hay un montón de actores que están involucrados en este asunto. No es nada más el Mides. El Mides no puede operar solo en esto. Está la ONS, está la CGN, que es la Contagoría General de la Nación. Nosotros tenemos un informe de la ONS, porque también le consultamos a la ONS este tema, que es la que en definitiva tiene competencia. Y la ONS fue categórica en un informe en el que dijo, de hecho es un informe referido específicamente a este artículo 52, y dice que los funcionarios de todos los incisos que opten por pasarse a presupuestados, tienen que ingresar con 8 horas. El análisis que tú estás desarrollando ahora abarca la estructura de horas, de no reducirlas y ajustarse a la ley y pasar a las 8 horas. Pero el planteo del sindicato no es, vamos en contra de trabajar 8 horas. Trabajemos las 8 horas, como dice la ley, y ajustemos el salario a esa nueva carga horaria. Incluso ayer estuvimos aquí con dos representantes de este sindicato y nos plantearon que desde la etapa previa a este proceso, cuando ya se estaba discutiendo dentro del MIES esta posibilidad, ellos facilitaron una normativa vigente, no recuerdo qué norma en concreto era, pero que los amparaba en que el propio Ministerio podría, de manera legal, aumentar estos recursos para así suplir esta diferencia de horas que hay por empezar a trabajar 8 horas. No por estar contrarios a trabajar las 8 horas, sino por ajustar el salario. Bien, te contesto por parte. Primero que nada, en cuanto a la posibilidad de más dinero, la respuesta es que el artículo 52 es categórico en cuanto a que esto no puede generar crédito presupuestal. ¿Qué significa esto? Que vos con la misma plata que tenías para los contratos, es exactamente esa misma plata que tenés que usar para estos vínculos presupuestales. Por lo cual, esa limitación no la puede manejar el MIES porque está puesta en el propio artículo de rendición de cuentas que votaron todos los partidos. Ahí no tenemos margen. O sea, las dos grandes limitaciones no provienen del MIES. Las dos grandes limitaciones que tenemos en este momento provienen de la propia normativa. Porque tenemos la limitación de las 8 horas, porque es el estatuto el que lo establece, y tenemos por otro lado el tema de que no hay plata, no hay crédito presupuestal para esto, porque el mismo artículo 52 lo establece. O sea, estamos totalmente limitados por la normativa y es lo que nosotros tenemos que cumplir. Ahora... En cuanto... Perdón, termino de contestarte. En cuanto a lo que tú decías de la normativa que nos hizo llegar el sindicato, te la puedo referir específicamente porque fui yo quien la vio. Nos hicieron llegar. Porque nosotros, si hay algo que destaco, es que siempre tuvimos un muy buen intercambio y siempre hubo un ida y vuelta en todos estos temas. Nos hicieron llegar un decreto del año 2016, cuando fue el proceso de regularización en la administración anterior. Ese decreto, justamente fundado en el artículo 6, establecía un régimen de excepción. Ahora, del decreto, yo lo leí, no surge cuál es la razón de servicio fundada que te pide la normativa para que efectivamente se baje el horario. Tú lo lees y no surge. Sí es real que está el decreto, pero a mi entender, nosotros lo estudiamos con el equipo del Ministerio y no hay una razón de interés debidamente fundada que amerite eso. Y eso no debemos olvidar de otra cosa, porque en todo este tema se pierde de vista algo y hay un precepto fundamental que proviene ni más ni menos que de la Constitución de la República. Y es que el funcionario está para la función y no la función para el funcionario. Con esto lo que quiero decir es, nosotros no podemos promover excepciones atendiendo a circunstancias personales de los trabajadores. Porque nosotros, por lo que debemos velar justamente, es por el servicio, es por la población vulnerable que es a la que nosotros tenemos que llegar. Y ahí lo engancho con otra cosa, que realmente es un tema no menor y me siento con propiedad para decirlo porque yo soy la que directamente, junto con mi equipo, intervengo en diferentes charlas con el sindicato y hemos intercambiado en un montón de oportunidades. A mí hubo dos grandes momentos en el mes de diciembre que realmente me desconcertaron. Primero que nada, nosotros teníamos firmada con el sindicato un acta en el cual nos comprometimos a que el artículo 52, para hacerlo fácil, necesitaba un decreto del Poder Ejecutivo para poder entrar en vigencia. Entonces, hasta que el Poder Ejecutivo no se pronunciara, nosotros no podíamos aplicar este artículo. Entonces nosotros con el sindicato dijimos, bueno, ok, esperemos a que el Poder Ejecutivo dicte el decreto que hace entrar en vigencia el artículo 52 y cuando lo dicte y vemos cómo está dictado y sea norma real, nos juntamos e intercambiamos. Hubo un compromiso que fue en esa línea. El decreto se dictó, si mal no recuerdo, se firmó el 6 de diciembre. Antes de eso, el 4 de diciembre, cuando teníamos un acta firmada, ya se estaba haciendo un paro general. Pero realmente, y esto que les estoy diciendo a ustedes, se lo manifesté en persona al sindicato porque realmente me desconcertó. ¿Parando por qué? Si tenemos un acta firmada de que ni bien suceda que el Poder Ejecutivo dicte el decreto, nos vamos a juntar. Y a los hechos me remito. Tal es nuestra buena fe que a mí me mandaban el correo para juntarnos porque había salido el decreto y el día hábil inmediato siguiente, que no me olvido más, fue el lunes 11 de diciembre, a las 13 horas, estábamos en mi despacho reunidos hablando de este tema. Entonces, realmente, voy al otro episodio. El primer episodio fue el paro general del 5 de diciembre y el otro episodio fue la ocupación. Hubo una ocupación al Mides con todo lo que ello implica. O sea, ocupación que es totalmente, uno es totalmente respetuoso de los derechos sindicales, pero me parece que hay instancias previas antes de llegar a una medida extrema como una ocupación. Y más cuando estábamos en un ida y vuelta. Por lo menos una tripartita ante el Ministerio de Trabajo. Pues no, se fue una medida extrema con lo que ello implica. Porque, vuelvo a lo que dije hace un rato, nosotros estamos para atender y para darle servicio a la gente más vulnerable. Los paros, las ocupaciones, ¿a quién perjudica? Justamente a que no podamos llegar a esa gente vulnerable. Entiendo, entiendo, el acta fue el 24 de octubre, no hubo medidas hasta el 5 de diciembre, el 6 es que sale el decreto, ¿no? No, no, hubo varias actas. La que nos comprometimos a eso fue creo que había sido, no me acuerdo si la semana anterior a que fue la medida o algo así, porque tuvimos varias reuniones. Ahora, digamos, vos decías dos cosas respecto a esto, que no haya forma de no cumplir la normativa como lo están haciendo, pero eso queda claro de que permitía excepciones. La discusión en todo caso pasa a ser esto, si hay excepciones o fundamentos para exceptuar las 8 horas y llevarla a 6, que es la mayoría de los casos de los que estamos hablando, por razones de servicio. Ahora, vos señalabas, en realidad se necesitan más trabajo, se necesitan más funcionarios, entonces lo que uno tiende a pensar es que se está solucionando la ausencia de funcionarios a costa de que los trabajadores pierdan salario hora, ¿no? Porque son los funcionarios los que están financiando, perdiendo salario hora, las demandas que tiene el Mides que no recibió presupuestos a tales efectos. Eso no es así, y te voy a decir por qué no es así. Eso no es así porque esto no es una imposición. O sea, el que quiere se pasa a un cargo presupuestal y el que no, por diferentes motivos, mantiene el vínculo en el que está y no hay ningún tipo de inconveniente. Es un vínculo a término que no tiene certeza de que vaya a renovarse eventualmente, como viene ocurriendo desde hace varios años, porque estos funcionarios son funcionarios que entraron por concurso, no son designaciones políticas y vienen renovando año a año sus contratos. Por eso es que se entiende y esto se viene haciendo que había que reconocerles, porque esa es la otra discusión. ¿Esto es un privilegio que se les da a los trabajadores o es un derecho que adquieren por la cantidad de años que vienen trabajando en esta situación de contratos a término? ¿Cuál es la visión? Nosotros entendemos que esto es una opción en la cual tú puedes optar... ¿Es un privilegio o es un derecho? Para nosotros es un privilegio, claramente. O sea, están optando por pasar hacia un cargo presupuestal, dejar un vínculo en el que están actualmente y el cargo presupuestal conlleva varios beneficios que tienen los funcionarios públicos y que ya son conocidos. Un cargo público presupuestado. A propósito, digamos, las situaciones análogas que se han dado son varias, ¿no? O sea, mencionábamos este decreto del 2016 con el que se exceptuó al propio MIDE fue, digamos, una situación igual pero en el periodo anterior ahí tu discusión es si hubo, si había o no fundamentos de servicio para hacerlo. Y las circunstancias. O sea, una cosa son las circunstancias en el 2016 y otras cosas son las circunstancias hoy. O sea, uno cuando toma las decisiones y adopta determinadas resoluciones está la foto del momento y a cómo se están desarrollando los hechos en el momento. También en el gobierno anterior se firmó un convenio en ese caso con el MEC, esto fue en el 2019 donde también había por la misma vía una reducción de la jornada laboral y ya dentro de este gobierno se firmó un convenio en diciembre de 2020 donde se habilitaba a los incisos, es decir, a los distintos ministerios a negociar jornadas laborales y no solo eso, por las averiguaciones que estuve haciendo, no solo con un MEDES con quien obviamente estuvimos conversando sino también con COFI con el propio Ministerio de Trabajo, hay en el Ministerio de Trabajo y si no me equivoco también en el Ministerio de Salud Pública regímenes de ese tipo de reducción a seis horas en esos casos logrados a través de la negociación colectiva, o sea, no son situaciones absolutamente excepcionales, son situaciones que quizás atienden este tipo de particularidades porque estamos hablando de trabajadores que ya tienen ese cargo y por el cual trabajan seis horas y ahora lo que se está diciendo es te cambiamos el estatus pero tenés que venir a trabajar ocho, vas a ganar menos. Yo te contesto lo que tú comentabas porque todos esos casos los tenemos presentes. Primero que nada nosotros lo que entendemos es que todo lo que sean modificaciones de las jornadas de trabajo no se pueden hacer por convenio colectivo, o sea, es nuestra posición, ¿qué hizo cada uno? ¿habrá entendido las circunstancias y por qué lo hizo? Nosotros entendemos que la ley, el artículo 6, la 19.121 es una ley de orden público por lo cual tú no puedes atender el procedimiento que establece la ley meramente por un convenio. Yo tengo entendido que en una reunión con el subdirector nacional de empleo Santiago Torres en la que participaba Usmides y participabas tú en representación propio Torres reconocía que existía esa situación dentro del Ministerio de Trabajo. Bueno, sigo respondiéndote. Después, con respecto al tema de la posibilidad de negociar COFE con el inciso, si tú vas a esa acta que te habilita que COFE negocio con el inciso temas de horarios, si tú lees el acta, el camino que tenés que recorrer es el mismo que el de la 19.121. Porque te lleva a que tenés que tener informe del MEF también. Te pide informe de ONS, informe del MEF, razón de servicio y te dice que tiene que ser por aprobación del Poder Ejecutivo. O sea, que en definitiva el camino es el mismo. Y resalto que ya COFE está transitando un camino directamente con el MEF por todos los incisos para una reducción de la jornada a siete horas. de que en realidad eso es algo más general. Pero se está transitando ese camino. A mí la duda que me surge es si para ustedes el hecho de que estos trabajadores ya tuvieran un régimen de trabajo de seis horas no es una situación que amerite la excepción. Porque en definitiva no estamos creando un nuevo cargo. Estamos regularizando una situación que se venía renovando año a año con contratos y que existe esa práctica no es de este gobierno es en general de regularizar. Por eso de hecho se vota el 52 porque se entendía que había que regularizar esa situación. Bien. Nosotros, reitero lo que ya dije, nosotros entendemos que es una opción que cada uno hace su evaluación y según la circunstancia de cada caso se fija si le conviene o no que el funcionario está para la función y no la función para el funcionario. Entendemos que no hay una razón de servicio debidamente fundada que en este caso amerite la excepción. Y bueno, ese es el camino que tenemos y aparte yo lo que creo también un poco es que se tiene que ver la visión más general de todos los actores involucrados porque no es una, vuelvo a lo mismo, no es una decisión que dependa solamente del Mides. Acá tenemos un tema presupuestal en el que está metido la CGN, tenemos un tema de servicio civil en el que está metido la ONS, somos varios los actores y hay varias normas que justamente imposibilitan llegar a determinadas cosas y por lo cual si se quiere generar algún tipo de cambio se verá promover a otro nivel y no es mediante una resolución del Ministro. ¿Hay trabajadores hoy del Mides que trabajen seis horas y estén presupuestados? Puede ser que haya pero que sean anteriores al 2013 porque era cuando o sea, el trabajador que entró con seis horas mantiene su carga horaria. Tendría que relevar en la planilla a ver cómo es la situación porque... Y la excepción del decreto 2016. Hay algunos que están amparados en esa excepción es correcto. O sea, en ese caso se dieron trabajadores que en definitiva ingresaron ya con seis horas. Sí, en el marco del decreto. Exacto. Ahí está. En varias oportunidades escuché al Ministro Lema decir que había una serie de beneficios que tenían estos trabajadores por el hecho de pasar, cambiar de estatus y pasar de ser contratados a ser funcionarios públicos. Por supuesto manejaba el tema de la inmovilidad del funcionario público pero también hablaba de que pasaban a cobrar aguinaldos y que antes no cobraban. Por lo que nos decían ayer desde UFMIDES eso no es así sino que ya los trabajadores hay dos tipos de contrataciones en unas directamente cobran el aguinaldo y en el otro está prorrateado mes a mes el aguinaldo con lo cual esa información que habría manejado el Ministro no sería correcta. Lo que los funcionarios que eligen pasan a percibir como beneficios hay varias partidas que un área de funcionarios que están hoy con contratos a término no perciben porque dentro de los que pasan a funcionarios hay dos tipos están los llamados contratos 2 más 2 que les llamamos nosotros y hay contratos de arrendamiento de servicios. Los arrendamientos de servicios como tales no perciben por ejemplo la partida de asiduidad la partida de guardería la partida de presentismo no es el aguinaldo entonces el aguinaldo si lo pasan a percibir en forma distinta había que ver con financieros porque si hace un pequeño descuento pero si pasan a percibir un aguinaldo que antes no tenían en el mismo tiempo que los funcionarios eso es así El otro punto que nos señalaban desde Mides ayer es como que hay unos 100 trabajadores del Mides que son designaciones directas en muchos casos de autoridades en tu caso el propio caso del ministro de la subsecretaria de personal de confianza pero definitivamente son 100 trabajadores que ni siquiera tienen que rendir cuentas del horario con lo cual ahí sí se explica para el ministro se explica para los directores pero cabe la pregunta de si no hay una situación de inequidad muy grande con 100 trabajadores del Mides mientras estamos discutiendo si estos 370 pasan a ganar menos por hora para que cumplan con los 8 horas mientras hay 100 trabajadores que ni siquiera tienen que marcar por lo cual no se sabe cuánto trabajan Bien ese número yo no lo manejo realmente no sé si son no sé si son casi 100 no sé si son en la lista que se ministraban en el Mides realmente no tengo la información esa fehacientemente como para poder opinar lo que sí digo en concepto que las personas que por algún motivo no tienen marca es porque su jornada laboral se extiende más allá del ministerio o sea son es incomprobable es incomprobable porque si no hay marca no se sabe bueno pero incomprobable no es porque por lo general hay gente más de confianza y que uno sabe que están trabajando las 24 horas del día y que vos llamás un sábado o un domingo o incluso interrumpen licencias para estar entonces los casos que ameritan son esos que en realidad son como retenes y que están a disposición todo el tiempo pero 88 que es la lista yo la tengo tengo los nombres de hecho no es necesario hacerlo público pero parece un número importante lo verificaré y me fijaré la verdad que no puedo opinar porque no sé si son 88 realmente no tengo esa información ahora como para poder emitir una opinión pero sí digo que las personas que a mí me consta que lo hacen es porque sus jornadas laborales trascienden el MIDE si no es que se van del MIDE se apagan el teléfono y hasta el otro día no retoman sino que incluyo yo también o sea estamos literal las 24 horas del día los 7 días de la semana muy bien Karina Goday directora general de la Secretaría del MIDE muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias gracias